¿Qué es el documental de 180 grados? ¿Qué es el documental de 180 grados? No, no, no quiero meterme en otra historia, pero sí que me vais a convencer. Cuando le contamos un poco esa manera de la que queríamos abordar las barreras, le pareció mucho más interesante que el contar la manera virtual. Después nos pusimos en contacto con asociaciones de Navarra y nos pusieron en contacto con AICEA. En el caso de AICEA, pues lo mismo, convencerla. Y pensamos en un centro de tratamiento de toxicomanos. Ponernos en contacto con asociaciones de toda Navarra y a ver quién aceptaba que pasemos con cámaras a grabar el centro. Y así seguimos con el centro Larraigoa, que está en el Valle del Ero. Y así seguimos con Miguel, que es nuestra tercera historia. Que es una persona que ha tenido un problema de alcoholismo durante muchísimos años. Y además, hemos grabado con él su proceso de recuperación o de rehabilitación en este centro. Todas las terapias que ha llevado a cabo. Y en este momento concreto estamos grabando el salido del centro. Y nos está adaptando otra vez a su hogar o bueno, o sea, adaptarte a la realidad. Después de estar un año, fuera. Yo quiero hablaros un poco del aspecto técnico, de cómo hemos abordado el proyecto técnicamente con las cámaras, el equipo que hemos usado, cómo hemos empleado, técnicas que hemos usado. Y ya desde el principio, las primeras reuniones, cuando ya tenemos más o menos los dos personajes en Caponaos y tal, y nos unió a cuadrando la historia, sobre Lyon, a cada personaje cinematográficamente hay que tratarlo de una manera diferente. Por ejemplo, los planos de Isea, que es la chica que va en silla de ruedas, todos los planos van a la altura de sus ojos, tienen un tipo de color muy suyo. Por ejemplo, Ancho no existe que tiene colores más vidos, son planos más en movimiento, es como un deportista de Édite, entonces lo tratamos como tal con el tipo de planos, ¿no? Los colores los usamos también son más vivos, y Miguel son unos colores más lisáceos, más azules, fríos. Este proyecto lo empezamos con unas cámaras bastante sencillas, y claro, cuando nos dimos cuenta de la entregadora del proyecto, nos dimos cuenta también que teníamos que invertir en material, y nos pusimos a ello. Y esto, pues es un rig, que se llama, que al final no es más que una configuración, para usar con la cámara. Esto es un asal, la cámara opuesta aquí, y esto nos lo ponemos en el hombro. Y entonces ya es, o sea, no estás agarrando la cámara así, sino que la tienes aquí, y es como si tuvieras una cámara de vídeo que la operas desde el hombro. Vas así, ya puedes jugar. ¿Qué quieres hacer en un plan de raro de suelo? Pues la llevas así, tal cual. Hay una más, todo esto es personalizable, es por quitarle la salsa, puedes poner más adelante, más atrás. Aquí puedes poner infuso a la parte de abajo, si lo veis bien atrás, incluso contrapesos, si es que la cámara pesa mucho, puedes poner contrapesos para que te ayude a mantener la cámara. Esto que veis aquí, esto de parte blanca, es como los típicos pizarros blancos que te ponen en la cocina para la lista de la compra. Pues con un rotulador vas así, las marcas, por ejemplo, tú bien, pues vamos a enfocar al chaner de rosa, como se llama usted. Joaquín. Vamos a enfocar la cocina, ¿no? Y vemos que está en este punto enfocado, marcamos aquí una ley y ponemos un joaquín. Y ahora vamos a enfocar ahí de fondo, por ejemplo, a la puerta, o hacemos una manica y puerta. Entonces ya sabemos las marcas del foco donde va a estar y vamos al foco precisión blanca. Que de otra forma, pues aquí, palante y palante sí que me pasa, ¿no? Es un poco más complicado. Esto de aquí, como veis, tiene aquí los agujeros para poner las barras. Esto ya puesto en la parte delantera, aquí. Y esto lo único que nos hace es, al final, es un parasol gigante, por decirlo de una manera de esquilla, ¿no? Entonces tú tienes aquí tus pestañas, que las abres y las vas configurando de acuerdo a la luz, a la dirección. Y aquí tenemos un portafiltro, o sea, aquí lo que hacemos es meter, pues, filtros de energía neutra, polarizadores, lo que queramos. No es como los que ponemos roscados a la cámara directamente a la parte frontal, sino que son unos filtros cuadrados o rectangulares, 4x4, hay diferentes formatos. Entonces, esto es una pantallita, un monitor HDMI, que lo que haces es, las cámaras hoy en día, refrescas, todas tienen salida HDMI, que es un cable que va aquí, y ves aquí. Entonces, es un brazo que llamamos un brazo mágico, pero bueno, al final hay un brazo que se engancha aquí a la barra, y entonces tienes el monitor aquí. Entonces, el chaleco lo que nos hace es, cuando la ponemos aquí, descansa. Este es el brazo mágico, cuando nos voy a visitar, que sujeta el peso de la cámara, y va con la chaleca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que toda la puerta saltar, toda la puerta que quieras, que la cámara se mantiene ahí. Hay muchas veces, muchas situaciones, en las que por el rodaje que sea, lo que sea, no es suficiente con que el operador de cámara vea lo que está grabando, sino que la directora también necesita ver lo que está grabando, ¿no? Igual esta estación tiene un tipo de cana que a lo mejor ella no le cuadra o quiere corregirte, si no lo ve no lo puede corregir. Entonces, para eso tenemos nuestros transmisores, que van de la salida de GNI a otro monitor que tiene un receptor, y está allá en su sitio como una señora, señora directora, viendo el canal. Bueno, no sé si está comidado. No me lo traigo, pero más o menos. Una de las mayores diferencias en trabajar en ficción, desde cuando yo vengo, a trabajar en documental, es que la ficción es un equipo muy grande de personas, puede ser desde 50 técnicos, 100 extras, lo que sea. Somos muchas personas, pero están todos limitados en departamentos, cada uno tiene una función muy concreta, y tiene que haber un engranaje perfecto para que todo funcione. Entonces, hay muy poco margen a la improvisación. Más o menos, todo está cuadrado, aquí el guión está establecido, el actor sabe su guión, hay una apuesta en escena que se ensaya. ¿Qué pasa en documental? Que es la vida real. Tú no sabes dónde se va a mover la gente. Entonces, esa es una de las mayores dificultades que tenemos. Que normalmente en el documental tenemos dos tipos de secuencias. Unas que son nada controlables y otras que son un poco controlables. Y es que ya vais a entender la diferencia. Nada controlables. Es que quiere decir que uno de nuestros personajes, uno de nuestras historias, nos llama y nos dice, por ejemplo, el ganchón. Nos dijo, voy a hacer la travesía de la getaria tarado a Nado. Vale, pues vamos a cubrirla. Llamamos a los organizadores de la getaria tarado, solicitamos los permisos de finente, nos ponen unas vallas para que tengamos un espacio para las cámaras porque hay muchísimo público. Conseguimos dos lanchas, no viajes. Bueno, la getaria tarado es una que a la getaria tarado a Nado, ¿no? A Nado, etc. Las cámaras, luego ahí están. Pero luego, ¿qué pasa? Que tú la prueba no la puedes programar y decir, empezar a targar que es cuando tengo el trípode ya colocado. No, aquello sucede y sucede una sola vez. No sucede más. Y luego, otro tipo de secuencias que os digo que son un poco más controlables, a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, Aisea nos dice que, por ejemplo, una de las dificultades que tiene con las barreras arquitectónicas es que ella conduce un coche adaptado, de marchas, etc. Y que cuando va a aparcar a los aparcamientos que están reservados para discapacitados, ¿qué suele pasar? Que a veces el coche del agua aparca demasiado pegado y ella vuelve con su silla de ruedas, se quiere montar en su coche y no puede. Porque abre la puerta del coche pero no cabe. Ella tiene que pasarse de la silla al asiento del piloto, desmontar la silla, meterla detrás, lo hace todo ella sola. Pero necesita un espacio. Esto nos cuenta que le sucede y le sucede a todos los discapacitados muy a menos. Obviamente, es impráticamente imposible que nosotros vayamos a grabar un pie que justamente suceda. En ese caso, ¿qué pasa? Que lo tenemos que provocar. No es algo que nos inventemos, es algo que sucede en la realidad. Provocamos que el jueves, día tal de octubre, que vamos a ir a grabar a aparcar con ella, grabemos como ella llega por el coche, aparca en un lugar de discapacitados y nosotros, de cierta manera, provocamos que alguien aparte cerca. A eso me refiero. A que es controlable. Que nosotros, si no hemos grabado bien como ella lleva y no puede abrir la puerta y hacerle llamar a los municipales, pues lo puedes volver a repetir. A ver, lo que dirá, las dos situaciones que tenemos, que son las más controlables o las menos controlables, sí que es verdad que las que no son controlables tienen una manera especial, porque eres tú y la realidad, no tú, tu cámara en medio y la realidad. Tengo que contar lo que está pasando de la mejor manera posible, ¿no? ¿Cómo te lo desea la gente? ¿Cómo vas aumentando los problemas sobre la marcha? Para la grabación de esta prueba, ¿os apañasteis con vuestro equipo o tenéis que echar en momentos puntuales mano de más gente? No, nos apañamos nosotros los que estábamos y al final llevamos dos barcas y en cada barca iba uno en esa barca que habéis visto en esta foto, iba el otro cámara de Alberto con el IH, la directora, y llevábamos un walkie-talkie en esa barca. En la otra barca iba yo con el técnico de sonido y llevábamos otro walkie-talkie. Entonces así estábamos en comunicación. El único que no se esperaba de nada era el pobre sabio que estaba en el agua. Pero bueno, cuando me llamamos y hacía así una manita, y como seguro que salíamos a por él. La ayuda que tuvimos en este caso, claro, ya hay mucha más gente, que son los dueños de las Zodiacs, que nos tienen las Zodiacs, y que encima hacen techo, un techo, ¿cómo se te dice? Capitán. Capitán. De calucinar. Que nos ponemos locos, claro, porque tú en la prueba no te puedes meter entre medias de los corredores. Es que había muchísima gente, hay piraguas, planchas y de todo. Más tema de permisos. Lo del arnés es importantísimo. Cuando, si queréis hacer alguna vez de estos planos que conllevan un poco de riesgo, una pesa o dos veces, no ha sido. Un arnés y un casco, porque te puede pasar de todo y no es broma. La dificultad de poner este centro fue que, ¿cuántas personas tenemos juntos? De 26 a 4 aceptar una, que sé, ser grabados. De 26 personas, de 26 a 4 que puedes grabar y tienes 22, sin la matemática que nos fallan, que no. Entonces, eso es muy complicado, técnicamente, porque cuando están en situaciones en grupo, tú tienes que intentar que los que juegas la base pongan juntos. Claro, hasta qué punto tú puedes alterar eso, ¿no? Pues hablando con los psicólogos y tal, y hablando con ellos, no les importó. Por ejemplo, en una mesa redonda, si das juntores y comidas, pues tienes que jugar, por ejemplo, para contar nosotros esta historia de la lengua. Jugamos mucho a planos, detalles, manos, pies, detalles. Que no se vea gente, si se ve gente que se ha desenfocado. Sobre todo, lo que nosotros queremos hacer en cambio y es el objetivo que nosotros queremos conseguir con el documental y queremos que lo conseguimos, es sentir que realmente muchas veces las barreras son las que nos ponemos nosotros mismos con prejuicios, con miedos, con autocensura, la cantidad de proyectos o sueños e ideas que no las llegamos a llegar a cabo, porque antes de empezarlas ya consideramos que no vamos a poder. Otra de las cosas que hemos aprendido y estamos aprendiendo con este documental es que cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, por X que te pueda suceder en la vida, en todos los aspectos, o sea, a mí me pasa bastante. Cares en el alcohol, cares, o sea, y es otra de las cosas, como hablábamos de lo de antes de la silla, es otra de las cosas que no te la planteas hasta que te suceda, o le sufre a alguien cercano. Pero a raíz de esto, te paras a pensar y realmente conoces mucha gente. Lo que es como un mundo aparte, como algo ajeno a ti, totalmente, un universo de hasta ahí, o sí, lo veo a ti y tal, pero joder, luego te toca vivirlo de cierta forma, y dices, joder, si podría estar yo aquí o allá, o en una silla para allá. Sí, pero podría pasar a mí tranquilamente, eso es una de las cosas que lo hemos tenido muy claro. Sobre todo con el alcohol. Al final, por eso el título del proyecto, 180 grados, tu vida de repente da un cambio, que si estabas mirando ahí, ahora de repente estás mirando para allá, y todo eso es nuevo para ti. Entonces, ¿cómo adjuntar ese cambio nuevo en tu vida y cómo lo vas gestionando? Y bueno, por eso hemos hecho personajes, porque al final son problemas diferentes, son gestionados de forma diferente, pero al final hay un poco la evolución de cada uno. Y al final, esto igual sí que es algo más a grande largo, pero al final nuestra vida está llena de pequeñas cosas como estas. Nosotros no pretendemos dar soluciones a nadie porque no vamos a dar ninguna solución, pero si de alguna manera alguien que lo vea le da un mensaje de viento o le ayuda, pues mira, pues un objetivo cumplido. Al final es una de las cosas que comparten también nuestros otros personajes, que es la sensación que ellos tienen de que a lo mejor le puede servir esto a alguien, porque igual está en el mismo espacio que yo, pero igual no lo ve así o está afrontado de otra forma. Mira, él dice, el motivo que tengo para participar en este proyecto es que si alguna persona le pasa lo que me ha pasado a mí, se lo piense dos veces, sepa agarrar el turco por los perros. Es la motivación de los tres. Y ya está. Y bueno, antes de terminar, si en Google buscáis que no os ha gustado un Polaruf, sale nuestro blog y podéis seguiros un poco la pista más o menos, también Facebook, Twitter, bla bla bla. Para Primavera, esperemos que nos veáis en los medios. Muchas gracias. Gracias.